Saludos mis queridos estudiantes, hoy vamos a aprender sobre las Ja-Nein-Fragen en alemán, las preguntas de sí o no. Vamos a comenzar. Lo primero que debemos saber es que hay que tener cuidado porque las preguntas pueden ser positivas o negativas. Analicemos primero las preguntas positivas. Las preguntas positivas son aquellas que no tienen negación al momento de ser formuladas, como en este caso. ¿Coms du aus Kolumbien? ¿Eres de Colombia? A lo cual podríamos responder, Ja, ich komme aus Kolumbien. Sí, vengo de Colombia. O, Nein, ich komme nicht aus Kolumbien. No, no vengo de Colombia o no soy de Colombia. En cuanto a las preguntas negativas, son aquellas que tienen partículas negativas al momento de ser formuladas, como en este caso. ¿Coms du nicht aus Kolumbien? ¿No eres de Colombia? A esto, si queremos responder que sí, entonces estamos obligados a utilizar doch, porque la pregunta tiene una negación. Entonces diríamos, doch, ich komme aus Kolumbien. Sí, soy de Colombia. Y si vamos a responder que no, simplemente nos quedamos con la estructura anterior. Nein, ich komme nicht aus Kolumbien. No, no soy de Colombia. Espero les haya gustado mucho esta lección. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. También se pueden unir al canal para aquellos que quieran apoyarme con este gran proyecto. Aquí les dejo un video para que sigan aprendiendo alemán. Será muy útil para entender mejor este tema y una lista de reproducción para que aprendan alemán con mucha fuerza los temas ordenados y todo. Hasta la próxima.